En Famosísimos, el magazine online de espectáculos pensado para vos. Todo lo sucedido en el país y en el mundo lo tenés acá, en Famosísimos. Buenas noches, hoy sábado nos encontramos otra vez en Famosísimos. ¿Cómo estás, Cintia Serain? Hola, muy buenas noches, muy contenta de estar acá en otro sábado de Famosísimos. Tenemos de todo, Ale, de todo y un programón que no se lo pierdan porque van a quedar así. Mirá, así te vas a quedar. Así que no te muevas de tu silla porque te va a encantar. Totalmente, yo estoy de gala, yo estoy de gala. Ahí saludamos al panel porque viste que a veces estamos hablando y nos pasan por arriba. Lorna y Fernanda quieren conducir el sábado, pero todavía no puedes. Necesitamos un director de piso que nos vaya cortando los micrófonos, definitivamente. Hola Fernanda, hola Lorna, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va, chicas? Hola chicas, buenas noches. Yo acabo muy bien de gala. Bueno, hoy vamos a tener una invitada, Gabriela Maldonado. Es de La Rioja, dentista. Ella se hizo conocida en La Voz Argentina hace unos años y ganó un concurso de talentos en Brasil, pero ya nos contará ella. Mientras tanto vamos a arrancar con... Bueno, anoche pasaron cosas muy lindas en el bailando. No, en el cantando, perdón. Corregime. En el cantando, sí, sí, sí. En el cantando, pero una de ellas... Una noche sorpresiva. Sorpresiva. A mí lo que me gustó fue la imitación que Charlotte le hizo a Shakira, que dijo que cantaba como una oveja. Como un cabrito. Es una genia, como un cabrito. Es una genia. Charlotte tiene esto, tiene este humor tan fresco, tan naif. Lo sostengo desde hace rato. Me parece que ella le encontró la vuelta a su propio personaje y lo hace de una manera tan inocente, tan naif, tan infantil, pero no infantil tonto, sino un infantil agradable. Entonces todo lo que dice termina siendo gracioso. Yo la banco a Charlotte, me encanta. Claro, o lo hace infantil o lo finge, pero le sale bien. Pero le sale bien, le encontró la vuelta bien si es fingido. Escuchaba la voz de Lorna por ahí. Sí. Sí. ¿Qué pasa, Lorna? ¿Qué pasa? Digo que Charlotte es divertida y aparte dentro de todo, dentro de lo que es el cantando, si bien no canta bien, hace un show divertido, que no desentone, que de hecho del duelo creo que era la mejor de los cuatro que estuvieron ahí. Y ayer el jurado estuvo perfecto, mandó a la sentencia, mandó al duelo, a los dos que tenían que ir, a los dos que peor cantan del certamen, por supuesto que de lo que quedaban. Y bueno, decidió la gente, que también creo yo que era la única forma de sacarlo a Lizardo en votación telefónica. No leas sin probar, Lorna, porque te pones a leer y se hace... vos estás leyendo noticias. No, no estoy leyendo. Vos estás leyendo, yo te veo, yo te veo. Yo comento, tengo todo en mi cabecita. Y aparte esto es una opinión, así que mal podría leer mi opinión. ¿Te das cuenta, Cintia, cómo le grita el panel al pobre conductor que tanto sufre? Ay, chicos, amé... amé a... Ay, no la veo a Cintia. Amé anoche el tema de... volviendo al tema de Canicia, Canicia de Charlotte, la adoré. Súper divertida, le aporta mucho. No, como dijo Lorna, coincido. No canta lindo, pero le aporta show, le aporta... Show, glamour, diversión, frescura. Le aporta esa... Y es una de las chicas que me gusta en cuanto a la camada joven, digamos, yo sigo más lejos, la sipolitaqui esta, que tiene salidas graciosas. ¿Entendés? Sí, 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 la verdad que... En cuanto al humor. Le mandamos un beso grande a Charlotte y la bancamos desde acá. No la veo así. Cintia, ¿dónde está la microconductora? ¿Dónde está? No la veo. Se perdió. ¿Dónde está? Recasó la conexión. Bueno, ya va a volver Cintia, no se preocupen. Sigo con las chicas hasta que regrese Cintia, porque no puede ser que se me haya perdido la... Mi co-conductora, bien. Vamos a seguir con el programa. A ver, a ver, yo estoy en controles también. Yo tengo que estar en todo, chicas. No como ustedes, que están sentadas... Vos sos un pulpo, Ale, estás en todo. Estoy en todo. Miren cómo me lookeé, ¿eh? Para Gabriela Maldonado, que hace mucho yo quería hablar con ella. Estás muy elegante, Alejandro. Muchísimas gracias, Lorna Irina Gemeto. Me puso todo, Ale. Bueno, muchas gracias, pero sigamos con el programa. ¿Qué sucedió anoche? Se le cumplió el sueño a mucha gente. Ay, pero dejá que te mimemos. Perdió Lisandro. Quedó eliminado... ¡Lisandro! ...frente a Cachete Sierra. ¡Un minuto, un minuto! Mucha gente festeja esto, chicas. ¿Ustedes también? ¿Qué opinan de lo que pasó? Yo... Miren, hoy estoy en la conducción, porque si no estaría... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sigan, sigan ustedes! Lizardo, para mí... Perdón. Sí, Fernanda, seguimos. Lizardo, para mí, como chico, lo veo muy lindo, es muy televisivo, muy copado, como persona debe ser muy bueno. Eso no está en discusión Pero canta horrible Como dijo Lorna el otro día Entonces para mí Hizo un buen trabajo el curado Pero no sé si fue como para lavar Un poquito la imagen de la producción Que decían todo el mundo De que estaba acomodado Entonces como para lavar un poquito Sacar un poquito el maquillaje ese En una de esas hicieron esta jugada Para quedar bien De todas maneras salió Bárbaro Ellos no quieren quedar bien frente a nada No creo que les interese Lavar la imagen Han hecho cosas mucho peores Y aparte la semana pasada El que se fue era Baclini Que también cantaba pésimo O sea Pizarro canta un poquito peor Baclini Cantaba pésimo y aparte tampoco Le aportaba mucha show Y no nos olvidemos Que la producción es la misma del bailando Y que ganó la mole Un bailando Que lo tuvimos No critiques a la mole Que es mi amiga Claro bueno Pero no baila nada No es en contra de la mole Perdón no bailaba después Algo bailó Lorna Sete piadosa Sí pero Pero mucho peor Que el resto Que me hacía Decisiva Lorna está bravísima Yo no puedo creer La bravura de Lorna Gemeto Viste desde que tiene Pero tiene razón Lorna No no Desde que Desde que arrancamos con el Susa Lorna Está terrible Brava Divino Está picante Está tremenda Lorna Volví entre medio De las tinieblas Chicos Que va a ser Telecentro Me está cayendo muy bien Estos últimos días Le mando un besito A toda la gente De Telecentro Un besito Habría que mandarlo A cierto lugar A la casa de la mamá Qué bárbaro Facturan Y no cumplen Con su palabra Señores de Telecentro Señores Es malísimo Uno trata de cumplir Y pagar en término Y uno no puede Trabajar tranquilo Porque el servicio Es malísimo No te atienden Cuando llamás Para reclamar Y encima Si lográs que te atiendan Te dicen Es un problema zonal Ya lo vamos a resolver Mentira Es todo mentira Son mentirosos Lo resuelven El día del juicio final Más o menos Olvidate Olvidate Le dediquemos Un poquitito Entre todos Lo que canta Karina A Telecentro Mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Mentiroso Sí, no, chicos Pero el corazón Le queda ganado Me hagan De todo Menos corazón Así que si ven Que desaparezco Y vuelvo Como la de Félix No pasa nada En Telecentro, chicos Este día No pasa nada Bueno, igual Nosotros, viste Te bancamos Hablamos De Lizardo El que perdió El que perdió El cachete La gente Termina Eligiendo Esto La humildad El carisma Para lo que hablamos Siempre De que tiene cachete ¿No? Sí, y esperemos Que la gente Se mantenga así Porque a veces Es panqueque El público ¿Viste? Son panqueques A veces También depende Contra quién vaya Porque ya vimos Lizardo ganaba Todos los duelos Hasta que fue Hasta que fue con Con cachete Hay que ver también Si a cachete Si le ponen Una buena pareja Que cante realmente bien Y que también Sea querida Porque la gente También en algún momento Se cansa Lorna No pasa por acá Hay que ver En el certamen Yo creo que Como mucho Puede llegar a pasar Contra alguna pareja Muy Que tenga peso Muy popular Como ser A ver Rodrigo Tapar Y Rocío Quirós Ángela Leiva Que tienen su público Y mucha gente Pero después Creo que cachete Tiene algo Que supera El talento artístico Que es ese carisma Ese ángel Que no se estudia Nacés con eso Entonces Él tiene Eso a favor Aparte Aparte de ser Un pibe lindo Si Es tan humilde Él le dan Las devoluciones Y se ríe Y trata de hacerlo mejor Y nunca se enoja Y eso a la gente Un poco lo compra también Ustedes no sienten Ustedes no sienten Que desde que Quedaron fijo Tapar Y Rocío A Ángela Leiva Y a Brian Como que los opacaron Un poco O el jurado Comenzó a darles Menos bola ¿Qué está pasando? Porque la verdad Que no hay derecho A que le hagan eso A Rocío Ah, perdona No, yo creo Ángela No, yo creo que ¿Sabés dónde está La diferencia A mi vista? Rodrigo Y Rocío Son muy humildes Los dos Son personas Muy tranquilas Muy aguamanza Muy humildes No se les nota Que tengan aires De grandeza Y se amalgaman Sus voces Se amalgaman Tan bien Que es un placer Oírlos No, no No encuentro Ninguna falla En el caso De Ángela Y Brian Ángela Es una cantante Indiscutible Es un talento Maravilloso Yo la amo Pero es muy desparejo Porque Brian Hace lo mejor Para poder estar A la altura De ella Pero no se llegan A amalgamar Como pasa Con Rocío Y Rodrigo Claro, es que se nota Que Ángela Tiene más estudio Que Brian Insisto con esto Tiene otra capacidad Sí, más técnica Claro, tiene otra capacidad Vocal Brian está mejorando Mucho igual Sí, sí, sí Brian está mejorando Pero hay que estar A la altura de Ángela Acá tienen que estudiar Tienen que estudiar Yo no lo Viste cuando estuvo En Gran Hermano El Brian Y después salió Y le dieron esta oportunidad Por la familia Blah, blah, blah Honestamente Yo pensé Que habían apelado Al tema lástima Pero bueno Ahora está demostrando Que tiene talento Para estar en un lugar Y se defiende lindo Canta lindo No, como dice Cidia No a la altura de Ángela Pero está lindo Me gusta Un pelotón Los tres esos Esos tres equipos Es un lindo pelotón Totalmente A mí me encanta Lo que me gusta De Brian Es que aprovechó Que como dice Fernanda Que seguro Que al principio Le dieron el lugar De lástima Por su historia personal Realmente Muy triste Una historia muy dura Sí, dio una historia De vida muy dura Y un muy buen chico Que se puso Al hombro Algo que él No tenía por qué Ayudando a la familia Con el tema del hermano Pero que supo aprovecharlo Que dijo Me dieron la oportunidad Bueno Yo voy a hacer Lo mejor que pueda Voy a estudiar Voy a tratar De hacer lo mejor Para seguir manteniendo el lugar Y para que después Ya no sea solamente De lástima Sino que Él se fue ganando De a poco El lugar que le dieron Creo yo Originalmente Por lástima Chicas ¿A ustedes quién A ustedes quién Les gustaría Que gane El cantando? ¿A quién? ¿Por quién va? Ay, me gustan muchas parejas Me gusta Jay Mamón Me encanta Jay Mamón Dan Breiman Ángela Y Brian Rodrigo Y Rocío Tengo muchos Sí, pero si tendrías que elegir Tu corazón Sí, Rodrigo Tapari Y Rocío Quiroz Vos quisieras Rodrigo Tapari Yo también Rodrigo Tapari ¿Fernanda? Sí Porque triunfaría el talento Porque ganaría realmente Lo que es el canto El talento Y la humildad Porque es gente Que la viene remando Realmente Hace muchos años Sí No entendí Fernanda ¿Por quién votaste? Por Rodrigo y Rocío Por Rodrigo Tapari también Yo voto ¿Vos Lorna? Por Ángela Por Ángela Y Brian ¿Por qué? Porque Ángela y Brian Están desde el comienzo Ángela es súper talentosa Y se la ningunió Un montón de veces Y no se le dio la posibilidad Y también por la historia De vida de Brian Bueno, pero no analiza Todo lo que Lo que demostró Y que realmente Se ganó el lugar Y aparte son talentosos Sobre todo Ángela Bueno La verdad que yo Si tendría que votar Un minuto Déjame votar a mí Fernanda ¿Qué crees que estoy pintado acá? Sos una atrevida Sos una atrevida Ahora que estás En el teatro A cada rato Te crees que me vas a callar No, déjenme votar No, yo quisiera Charlotte Yo soy el único fiel a Charlotte Ustedes no lo son No lo son No, a mí me encanta Pasa que Yo banco el talento Es así Me encanta Charlotte Me encanta Cachete Pero yo siempre voy a ir Por el talento Yo igual Está bien Traicionaste a Charlotte Coincido Para mí están Para llegar a la final Pero aparte A Charlotte Y a Cachete No les modifica para nada Ganar este certamen o no Porque se Totalmente Sí El tener El lugar O sea Para Charlotte Y para Cachete Es exactamente lo mismo Si llegan a la final Para estos chicos Es un cambio Sí Es un cambio grande Y aparte hay algo Que se dio muy lindo En este certamen Que hay mucha gente talentosa Mucha gente talentosa Entonces Está bueno Y es hora De que Empiece a A tener un poco Más de peso Eso ¿No? El talento El estudio El arte Así es Bueno Cintia Vamos a ir a una pausa Y a la vuelta ¿Cómo no? Estamos con esta gran artista Una lírica Maravillosa 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 No se pueden perder El próximo bloque Riojana De la Rioja Así que No te pierdas El próximo bloque Ay claro Porque tus orígenes Son de la Rioja Ya volvemos Quedate ahí No te vayas Enseguidita Volvemos Con el próximo bloque De famosísimos No te vas a arrepentir Acuérdate lo que te digo Quedate ahí Ya volvemos Quedate Que se viene Gabriela Maldonado Licenciado Ariel Nuestra invitada No te van a entrenar Y esto es tan maravilloso Están maravilloso Están maravilloso Están maravilloso Están maravilloso Están maravilloso Están maravilloso Como que ya nos vamos a emocionar Porque está Ingresando a esta reunión A este programa Gabriela Ya se está conectando Muy bien La tenemos La tenemos La tenemos Nos escucha Y ahora Cintia Ya tenemos con nosotros En famosísimos A esta gran artista Desde la Rioja Una lírica De PM Gabriela Maldonado Un aplauso fuerte Chicas Para Gabriela Maldonado Bienvenida Muchas gracias Chicos Que alegría Estar aquí Con ustedes Ay que honor Para nosotros Gabriela Se me cumple Un sueño dorado Se me Mira Te saludo por acá también Hola Gabi Acá estoy Hola Hola Bueno Gabriela Que lujo Tenerte acá Como estás Bien Bien Muy feliz De poder estar Este momento Con ustedes Compartiendo Esta Humilde historia De vida Y también Esta humilde voz Para poderla Dar Y entregar Que bueno Nos va a entregar Su voz Y si Lógico No sabes Estamos acá Con vos Perdón El corazón También El corazón También Que bueno Gabriela Mira cuando vaya A la Rioja Voy a ir a verte También Porque sos una buena Odontóloga Dicen que Me dijeron Yo conozco gente De la Rioja Dicen Es buenísima Tanto como canta Como odontóloga Así que tenés Muy buena Fama Nació talentosa Nació talentosa Gracias Y vos sabes que Me siguen mucho Los niños Y bueno Para atender En el consultorio Los niños Hay que tener Una paciente De oro Así que Es una de las cosas Que me gustan Y atender Obviamente También a adultos Pero a niños Así es Y como se portan Los niños En el consultorio En el dentista Que a nadie Le gusta ir al dentista Y menos a los niños Bueno Te cuento Que les canto Que les Le hago cuentos Que el agüita Dormirona Para la anestesia Con estos niños Cerrando los ojitos Que no ven La aguja Todo viene De 10 Que divina Bueno Gabriela Contanos así Porque queremos Escucharte cantar También Pero comentanos Un poco Lo vivido En los programas De televisión Acá en Argentina Estuviste Bueno En varios ¿No? En talento Argentino Después también En Brasil Ganaste Con su talento La verdad Que yo vi Ese programa Mira Gabriela Me hiciste llorar Te adoré Quiero decirte Sí Me hiciste llorar Varias veces Y la primera vez Que te vi Se me erizó Todo O sea La piel ¿No? La verdad Yo siempre Yo decía Tanto Gabriela Como otras artistas Incluso cantantes líricas Que yo creo Que se tiene que Difundir más Este rubro Al menos a mí Me llegan al alma Y también te vi Ensoñando por cantar Que había otra chica Que cantaba líricas Que formaba parte De un programa Que hacíamos Loli Sánchez Gabriela Loli Lo más ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo viviste? Mira Fue algo Extraordinario Porque En realidad Fue mi debut Mi debut Como artista Bueno Obviamente Que había cantado Anteriormente En muchísimos lugares Pero Así Importante Una actuación Importante Fue Mi debut Y te cuento Que No había tenido Nunca Una exposición Así En la televisión Fue algo Increíble Cuando En el Teatro Real De Córdoba Hicimos Nuestra presentación Todos los artistas Y de ahí Salían seleccionados Los que iban A poder participar Del programa Entonces Fue un shock Para mí Salir Verme solita En este escenario Con cuatro Inmensos jurados Y Ver un Un brazo enorme De De un Este De la televisión Que se me acercaba Y después Mostraba a la gente El aplauso Mira Fue Me temblaba todo Me temblaba todo Pero Es aquí Que este programa Y este debut El canal Que fue Talento Argentino Lo presentó A los medios De comunicación A las redes sociales Para invitar A que dieran El programa ¿No cierto? Bueno Te cuento Que ha Logrado Este video Millones Y millones De reproducciones Creo que llegó No sé si a Tres millones De reproducciones Pero Bien Diez millones Diez millones De reproducciones Qué maravilloso Fue Maravilloso Y Gabriela ¿Hubo un antes Y un después En tu vida? Sí Por supuesto Yo estaba dedicada A la odontología Absolutamente Y el tema Y el tema del canto Yo lo hacía Como un gusto Personal Un hobby Un hobby Pero un hobby Que te lo tomabas Con responsabilidad Porque recuerdo Que vos viajabas Como 800 kilómetros Para ir a tomar clases Con tu profesora Exacto Exacto Todo el mundo me decía Pero ¿Por qué Hacete sacrificio? Porque es una pasión Porque hay una razón Una vez leí Una cita bíblica Que me Me impactó Y fue Que Dios Te da los talentos Y que uno Los debe hacer crecer Obligatoriamente Yo sabía Desde niña Que tenía Este talento Entonces Fue como un llamado Especial Y yo no sabía Si iba a cantar O no O tal vez cantar En el baño De mi casa Claro Acá en la odontología Por ejemplo No hay orquesta Hay Digamos No hay una orquesta Clásica Hay orquesta Que se dedican A cantar Y a tocar Música Folclórica Música Contemporánea Pero la música A la cual yo Me estaba inclinando No hay No hay orquesta Sinfórica Por ejemplo Claro Entonces Alguien acá En la reloja Me decía ¿Y para qué Te pones a estudiar esto? ¿Qué orquesta Te va a acompañar? ¿Alguien Te va a presentar? Y yo lo que le dije Fue No importa Aunque sea Para cantar A mi familia A la gente Que yo amo A los amigos Hay En la catedral De San Nicolás Exacto Porque yo tenía La sensación Esa De que Dios Me pedía Que tenía La obligación De hacer Crecer Ese don Que yo sabía Que yo sabía Que lo tenía Desde niña ¿Nunca pensaste En mudarte? ¿Cómo? Si nunca pensaste Ya que en La Rioja Decís que Que no hay orquestas De música clásica De música lírica clásica Nunca pensaste En mudarte A qué sé yo A Buenos Aires A una Córdoba Como fue Fernanda Que es de La Rioja Un lugar Donde puedas desarrollar Tu talento Sí ¿Vos sabés que sí? Y se me han dado Oportunidades O sea Ofrecimientos Pero no se han concretado Porque casualmente Cuando uno participa Por ejemplo En los programas Así De reality show Se hacen firmar Un contrato Exclusividad Ese contrato Dura Ponele Tres Cuatro Cinco años Y la gente Que me hizo Ofrecimiento Era para irme Al exterior No te dejan Y ahora ya estás Liberada de esos Contratos Claro Pero en el momento Era digamos Querer hacer Algo serio Claro Los que me hicieron El ofrecimiento Me pedían Que me desvincule Del contrato Claro Exacto Ahora digo yo ¿No? Yo entiendo Que las empresas Yo entiendo Que las empresas Este Que promocionan Todo esto O que contratan A un artista Quieren la excluir Pero no deja De parecerme Como cierta Maldad El hecho De que Durante tanto Tiempo No puedan Firmar Contrato Y seguir Creciendo Esto viene Pasando Hace un montón De años Pues yo me acuerdo Que las chicas Que eran parte De Bandana No me acuerdo Cual de ellas Fue Que contó Exactamente Lo mismo Estuvieron atadas A Telefe Por 10 años Y cada cosita Que ellas podían hacer Este De forma individual Un porcentaje Tenía que ir a Telefe Bueno Pero también Es una oportunidad Pero en este caso A Gabriela Por ejemplo Le cortaron las alas Claro Es una locura En dos oportunidades Me pasó lo mismo Por ejemplo Tenía la La invitación A irme a vivir A Hungría Con un representante Con todo Hicimos el trámite Y no No me quisieron dar Después Cuando fui a México Bueno Otra vez De nuevo La firma Si no No podés actuar Porque aparte ¿Qué les cuesta De última decirle Bueno Sí dale Andá Nosotros te dejamos ir Pero siempre cuando No sé Como lo de Vandana Nos des un porcentaje ¿Por qué no permitirle Hacer su carrera? Me parece una locura En eso último Estoy de acuerdo Bueno Es una maldad Es una maldad Quiero hablar Se pelean A ver Se me abrieron las puertas Por ejemplo Para ir a Alemania Y también No mi ¿Viste? Pero bueno Claro Y aparte es aprovechar El momento Porque después Cuando llega un momento Que te podés desvincular De ese contrato Ya pasó el furor Exacto Bueno Ahora está desvinculada Así que si el año Que viene Producimos algo La vamos a traer Con nosotros A Gabriela Totalmente Ale Fer está tratando De hablar hace un montón Sí, 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 sí Ahí le damos la palabra La vamos a traer A Gabriela Así que bueno Ya está libre Y no le vamos a atar No le vamos a poner cadenas A ver Fernando Andamos Coprovinciana Coprovinciana De Gabriela Bueno Querida Coprovinciana Primero Para mí Un orgullo Enterarme De toda esta Toda esta historia Linda Primero Para que vean Cuánto talento Hay en La Rioja Yo soy De Villa Unión De Los Palacios Me encanta Chicos Vieron que cuando Estábamos en el corte Le dije Ay hablará en Riojano Me encanta la tonada Que tiene Porque no se le fue A mí se me fue Un buen Riojano Con el cantito La tonadita Claro No habrá perdido La tonada Ella quiere escuchar tonadas Viste No perdió la tonada Para nada Así que felicitaciones Es un orgullo Por eso cuando Viste que Recién decías Que bueno No importaba Dónde Aunque sea en la Catedral de San Nicolás Tenías que estar Felicitaciones Estuviste en el teatro Víctor María Cáceres Me imagino Por supuesto Por supuesto En varias oportunidades Es más Ahí realicé La primera ópera Que se realizaba En La Rioja Valga la redundancia Qué bien Nada más Ni nada menos Con Adelaida Negri Que es una De las Más altas Representantes De la lírica Argentina A nivel internacional Yo diría Que es la más Importante De las sopranos Argentinas Líricas Que ha tenido Una trayectoria enorme Que ha cantado Con los cantantes Más importantes Del mundo De la ópera Entre esos Pavarotti Plácido Domingo Y bueno Con ella Vino a La Rioja Nos dirigió E hicimos Rita De Gaetano Donizetti Acá en La Rioja Qué lindo Mira Gabriela Bueno También queremos Escucharte Porque No queremos que pase el tiempo Igual vamos a seguir hablando Pero Dijiste que ibas a entregar Tu voz Tu corazón Que ya lo estás haciendo Porque acá hay gente En vivo Que nos piden ¿Cuándo canta? Bueno Ahora canta Un rato Paciencia Gente Qué ansiosos Que son Queremos conocerla Un poquito más A Gabi También Ahora es nuestra Ahora es nuestra Claro No la soltamos Mirá La agarramos Bueno Vamos haciendo Vamos intercalando Un poquito Vamos conociendo Un poquito De Gabi Vamos conociendo Un poquito Su voz Para los que no la conocen Así que vamos Vamos con un temita Al que vos te parezca Gabi Para deleitarnos Que cualquiera Nos va a encantar Y después seguimos Charlando De Robito Claro que sí Voy a lubricar Un poquito mi voz ¿Cómo no? Ahí viene lo que es La tonada Chicos Qué linda tonada Me encanta La amo Fernanda Acá está el cuadro De la enfermera Bueno No me dejaron hablar Nada Y ahora que hablo Una palabra No me callas Ale Qué malo Voy a interpretar Una canción Que es muy hermosa Es de Andrea Bocelli Se llama Conté Partiró Ay, amé Conté Partiró Conté Partiró Sí Soy A pesar de que No me fui a Europa Ni nada por el estilo No me arrepiento Porque soy tan argentina Tan enamorada De este país Qué linda Y los argentinos De vos Una solicita Que nació acá Yo me estaba Por ir a México A vivir Y me quedé embarazada De mi pequeña hija Y dije no Las raíces La familia Se tiene que Me tengo que quedar Con ella aquí Con mi esposo Y por eso también No se concretó El viaje A vivir a México Claro Así que bueno Con ustedes Conté Partiró Cuanto solo Lo sueño Solo al horizonte Manca Le pavole Yo so Que no C'è Luce Nuna Instanza Cuando Manca Il pavole Sei No Ci Sei Tu Con Me Con Me Su Le Finestre Mostra In Tutti Il Mio Cuore Che Hai Accesso Chiudi Dentro Me La luce Che Ha In Contrato Per strada Con Te Partirà Ma Ma Che Non Mai Tu E Vincenzo Con Te Ma Ti ¡Gracias! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué lujo para nosotros! ¡Por favor! ¡Acá tengo a mis compañeros emocionados! Con tu voz yo tengo toda la piel de pollo. Es maravilloso lo que generás, Gabriela. ¡Muchas gracias! ¡Es increíble cómo desde que abriste la boca a uno le cambia todo! ¿Cómo lo lográs? ¡Gabriela, qué maravilla! ¡Qué lujo para nosotros! ¡Te agradezco tanto! ¡No, no te estoy despidiendo! ¡Te agradezco tanto que hayas dicho! ¡Que sí que hayas aceptado estar acá con nosotros! Porque, mira, hace tiempo que venimos con una buena racha en cuanto a calidad de invitados, de artistas. Pero vos tenés un plus, que todos lo sabemos, porque no es fácil cantar y llegar al nivel que vos tenés. Esto es increíble. No, tener ese don en esa garganta, en esas cuerdas vocales, ese registro tan maravilloso. Aparte, Conté Partido es un tema tan hermoso, tan bello. No sé, es como que todo el clima fue lindo. Cuando tu voz entregaste tu corazón, como viniste predispuesta a hacerlo, y no había forma de que no nos tocara, no nos emocionara y no nos generara estas cosas, ¿no? No, es increíble. Gracias. Y hay un tema... Por los cantantes líricos, que siempre tienen que cantar en italiano, en alemán, siempre en otros idiomas, no hay... No, es que la lírica nace en Italia, si no me equivoco. Sí, sí, ya lo sé. Por eso lo digo, que no hay canto lírico en español, salvo que quizás Carmen, como ópera... Es como la sancuela. Canta por fonética... Que la sancuela se canta en castellano, pero bueno, es española. Sí, claro. Es técnica del canto lírico. Hay un tema que vos hacés... Te pregunto si cuando cantás estos temas en italiano, en alemán, lo cantas por fonética, ¿no? Y si preguntás, ¿qué dice la letra? Exacto, exacto. ¿Qué significa? Por fonética, sí. Hay un tema que vos hacés... Preguntan, ¿qué significa la letra para interpretar con el sentimiento de lo que dice la letra, aparte de cantar por fonética? Exacto. Hay que estudiar mucho, no tan solo la fonética, sino la interpretación de la letra, principalmente la ópera, pero lo que es, es un teatro cantado. Es lo que te iba a decir. Vos tenés que estudiarte la historia, más que nada cuando es ópera. Es lo mismo de cuando es ballet. Cuando vos hacés ballet, por ejemplo, tenés que estudiarte la historia del ballet que vas a interpretar, porque si no... Bueno, ah, sí, bueno, tal cosa. Pero tenés que estudiarte la historia y calculo que en la ópera pasa lo mismo. Tenés que saberte la historia porque es una obra. Exacto. El personaje, por ejemplo, óperístico, tiene que... Es como un actor. Es un actor, claro. Entonces, tiene que saber muy bien cuál es la psicología del personaje. Así es. Transmigir tal cual. Se llama en ópera, le dicen el color de la voz. Por ejemplo, vos estás contenta y te reís, y tenés que hacer una risa y lo tenés que hacer cantando. Por ejemplo, ¿ves? Entonces, lo tenés que interpretar, pero tocando las notas. Qué maravilla. Ese ejemplo que diste tiene que ver con... Hay un tema que vos cantás, que en un pasaje de la canción haces algo parecido, haces... ¿Cómo se llama ese tema? ¿Cómo? Claro, esta es una de las áreas más conocidas de Mozart, que es de la Reina de la Noche. Ah, pero... Es un personaje malo. Es de la Reina de la Noche. Ah, mira vos. ¿Y ese lo podés hacer hoy? Un poquitito, porque como no tengo la base instrumental... Ah, bueno. ¿Pero hacía Capella esa parte? ¡Guau! Buenísimo. Eso es como la risita, lo que explicabas recién. ¡Guau! Pero este personaje es... es malévolo, porque le pide a la hija, por ejemplo, que mate a Sarastro, que es el padre. Y entonces, ella le hace gritando, por eso es tan agudo. Ah, claro. No es increíble. Este adornito... Gabi, te hago una pregunta. Por casualidad, haces el tema ese, el brindis de... De la Traviata. ¿El brindis de quién era? Este... De la Traviata. De la ópera... ¿Cómo se llama? La Traviata, bien digo. La ópera es la Traviata. Claro, sí. De Verde. 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 Es un brindis que están en una fiesta y los dos enamorados que te cantan. ¿Y qué más tenés preparado para hoy? ¿Vos? Sí. ¿Qué más hay para ahora? No. Hay mucho que hablar, ¿viste? ¿Viste? Antes de que nos siga cantando, antes de que nos siga cantando Gabi, ¿te parece, Ale? Antes de que siga cantando Gabi, yo tengo la duda y quiero saber ¿cómo fue que se dio ingresar a estos realities? ¿Fue por incentivo propio? ¿Viste la promoción del casting y te anotaste? ¿Te anotaron? ¿Qué fue lo que te llevó a decir bueno, voy a participar de este reality a ver qué pasa? Bueno, te cuento que yo no estaba muy segura de presentarme una compañera de trabajo de una obra social porque yo era auditora de una obra social como odontóloga y yo ya venía cantando como les contaba óperas de la Ida Negri acá en el Teatro Víctor María Cáceres es decir, que ya estaba haciendo un caminito en este rubro en este estilo musical y me dice mi compañera ¿y por qué no te presentas vienen a La Rioja a hacer el casting? porque fueron por todas las provincias de la gente del programa y no yo les decía no, pero si no canto bien todavía me falta qué sé yo me falta técnica me falta aire me falta todo pero me dice mi compañera me dijo algo que me convenció vos vivís en La Rioja me dice si te va mal o bien ¿qué más da? vos mostras ¿qué estás haciendo? vos mostras todo el entrenamiento que venís llevando y que sea un disfrute para vos y me convenció y le encontré razón porque por ahí y no se equivocó para que me critiquen para que me digan ay qué mal se canta porque uno tiene esos miedos así es mamita querida y después ingresaste a lo que fue soñando por cantar claro porque después de eso vino el otro reality que también era una competencia de voces de los distintos cantantes y estilos del país así que también participé y me fue muy bien hiciste casting para ese también claro pero hicieron un casting como te puede decir más bien en Buenos Aires así es bueno quedé elegida seleccionada para participar pero no no completé no terminé de participar en soñando por cantar porque justo me quedé embarazada y estaba en un momento de pérdida así que el médico me mandó a la cama reposo absoluto claro claro si no lo ganabas si no lo ganabas no sé pero vos sabés si no lo ganaba nunca yo quería participar para compartir siempre lo decía para entregar tu corazón y tu voz no lo ganaba ni importaba nada bien bueno sigamos escuchando a Gabriela y para llevar el arte riojano una artista riojana que sepan que hay que más tenés para nosotros Gabriela mira la gente acá está te muestro en vivo que cante dicen que cante ahí están escribiendo todos que cante con gusto mira voy a cantar ahora algo que a mí si no estuviera cantando estaría llorando a todo lo que da porque cuando la escuché por primera vez me lleno de tal emoción así hasta las lágrimas y dije la quiero aprender y más que nada en este momento de pandemia en donde hay mucha gente que está sufriendo unos la enfermedad otros la pérdida de seres queridos y y yo sentí la inspiración de cantarla aquí en mi casa porque este no se puede actuar ni se puede participar artísticamente con nada ni con nadie y la utilicé precisamente como una forma de oración y de pedir a Dios misericordia yo creo mucho en Dios creo mucho en que la Santísima Virgen está con nosotros Max confiamos en él y besamos y entonces decidí aprender este Ave María que es el Ave María de Max Canning no sé si ustedes la habrán escuchado alguna vez pero si no la han escuchado quisiera que este ustedes mismos la disfruten y como también esto ha sido escrito en italiano yo les digo la traducción para que la gente que la escuche sepa que es lo que estoy diciendo en italiano y dice así Ave María Madre Santa sostén el pie del mísero que te implora desde el camino de su dolor e infunde fe y esperanza en su corazón oh piadosa tú que sufriste tanto mira mira el penar mío en las crueles angustias de un infinito llanto no me abandones Ave María no me abandones presa del dolor no me dejes oh madre mía piedad piedad entonces quiero con ustedes compartir que esto sí me voy a guiar con la partitura muy bien ahí vamos no me abandones 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 Y el mío del mar Nen mi corría paz Un infinito llanto Nen mi corría paz Un infinito llanto 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 de Ojana, talentosa Qué lindo Gabriela, la verdad es increíble Yo quiero ofrecer este momento Que artista De poder compartir esta voz este mensaje de esperanza la música y todo lo que yo tengo para ofrecer es esto, un mensaje de esperanza en este mundo tan desastroso ahora, ¿no? Hay mucho odio, guerras destrucción muerte y traer un mensaje de esperanza este es mi mensaje Gracias por esta oportunidad Gracias No, por favor, nosotros te agradecemos a vos y esperamos poderte invitar a cada rato Una preguntita Sí, Fernanda Las veces que estuviste fuera de la Rioja ¿Qué sentiste? Tuviste la oportunidad de escuchar a la Chaya ¿Y qué sentiste? La Chaya de Ojana Me encanta porque Yo me la lloro todo por lo que te digo Claro, es una melodía de mucha alegría y se utiliza acá en enero en febrero cuando se se realiza la Chaya el carnaval y la gente canta mientras está cantando se está echando agua se está echando harina es muy alegre es muy alegre pero a mí me hace mal la harina así que después no me deja cantar y me quedo sin voz así que yo no participo Pero yo me refiría a la música a escuchar la música nuestra el himno riojano afuera de la Rioja Me encanta porque me provoca alegría de sentir que esta es música de mi tierra y que la amo y amo Argentina amo a la Rioja y bueno ya estoy feliz con todo tipo de música especialmente la nuestra de la Rioja Gaby tenés redes sociales donde la gente pueda seguirte y escucharte algún canal de Youtube donde la gente pueda disfrutar de tu voz ¿no? cuando quiere Claro más que nada en Youtube hay las distintas melodías que he participado en los distintos programas y te digo es algo que necesito hacer y que no he tenido tiempo de hacerlo todos estos años porque he viajado mucho y les digo sinceramente he viajado por casi toda la Argentina en otros países y desde que salí en estos programas no he dejado de viajar hasta que me quedé embarazada de mi niña y ya no pude salir y ya no pude hacer un CD en donde me tengo que ir a Buenos Aires porque el estilo musical me lo pide ¿no? Claro sí, seguro en el tintero de poder hacer una grabación y de poderla plasmar y dejarla para que la gente lo pueda disfrutar así que eso se viene si Dios quiere ahora este próximo año eso te iba a preguntar bueno pero es un proyecto próximo igual de todos modos no tengo Facebook lo pueden buscar como Gabriela Maldonado también una página web también como Gabriela Maldonado y ahí bueno obviamente también en Twitter son muy muy chapada la antigua ¿eh? no 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 despedirte porque la verdad queremos tenerte todo el tiempo por eso queremos volver a hacerte una invitación pronto hoy tenemos más artistas pero nada la verdad que hay algo más para cerrar algún otro tema sí ¿cómo no? por supuesto me encantaría cantar ¿por qué no? bésame mucho ¿ya? ¿por qué no? ¿por qué no? no sí dale dale para que empecemos amor nos va perfecto más amor por favor bésame bésame mucho como si fuera esta noche la última vez bésame 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 que tengo miedo a perderte perderte después quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos verte junto a mí piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos muy lejos de ti bésame 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 Díjame, díjame mucho Y tengo miedo a perderte, perderte después Quiero verte muy cerca, girarme en tus ojos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si muere esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y tengo miedo a perderte Gabriela Maldonado en famosísimo Qué voz, qué interpretación Qué nivel, qué lujo Por favor, un privilegio Este tema es un emblema de la música en castellano Y aparte lo cantan artistas de los más diversos estilos Desde melódico, romántico, vos que sos lírica Y cada uno le da un sentido distinto Lo cual es muy emocionante Porque conocemos mucho el tema Pero vos le das una visión completamente distinta Totalmente, totalmente Y eso lo torna más interesante al tema Hermosa versión Al menos a mi gusto Bueno Gabriela Pronto vamos a volver a llamarte Te agradecemos enormemente Te mandamos un beso A vos, a toda la Rioja Y mil gracias por haber estado con nosotros Te han dado esos besos, esos cariños Muchas gracias por este espacio Por este momento Gracias a cada uno de ustedes Les deseo muchas bendiciones A ustedes, a sus familias A toda la gente que está escuchando el programa Pido para Argentina lo mejor Para este próximo año Muchos éxitos y bendiciones Y que se termine la pandemia ya Así va a ser Gracias por darnos su corazón La verdad que sos un ser humano muy cálido Es hermoso y es emocionante Hasta dialogar con vos Porque tenés No sé, tenés algo Tenés una calidez como persona Un espíritu Una energía tan linda Que se hace agradable Desde escucharte Hasta hablar dos palabras con vos Gaby, la verdad Gracias Gracias Un lujo Gracias querida Fernanda Lorna Lima Bueno, Alejandro Sí Dios los bendiga Muchas gracias Ah, mirá Ahí está Fernanda Es la del banner Que tanto te gustó La del flyer Que tanto te gustó Bueno, gracias Gabriela Un beso enorme Un lujo Un lujo que estés acá con nosotros Y te vamos a volver a llamar Nosotros Te despide con un aplauso Porque es una gran artista Un gran aplauso Felicitaciones Vamos a la pausa Y volvemos Con Famosísimos En Famosísimos El magazine online de espectáculos Pensado para vos Todo lo sucedido en el país Y en el mundo Lo tenés acá En Famosísimos Seguimos en Famosísimos Pero se acabó el programa Cintia Serain Se acabó Ya se nos fue Fue cristaneo Y se terminó ¿Qué pasó? Y pasó volando Hermoso programa La verdad que Un lujo El programa que hemos tenido La invitada que hemos tenido Siempre tenemos invitados De máxima calidad Pero hoy la verdad que se nos fue volando La charla con Gabi Se nos fue Se nos fue Y se nos fue Gabi Pero va a volver Así que bueno Muchas gracias Fernanda Salmón Gracias Lorna Por estar presentes En el Supremo Panel Y nos vemos mañana Mañana domingo Con Lorna Y Fernanda Con la conducción De Norma Serain Gracias a vos Que siempre estás con nosotros Y despídanse chicas Gracias 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 Fer Gracias Lorna Gracias Ale Como siempre Bueno Despídanse las chicas Y después me despido yo A lo último Bueno Hasta mañana Hasta mañana con más famosísimos Hasta mañana Chau chau Atorrantes Atorrer Hasta mañana chau chau Ahí les comento Que desde el Desde el sábado que viene Voy a descorchar Champagne En cada emisión Epa Que tenemos Sponsor Que pasó No Para arriba La felicidad De tanto lujo Con estas artistas Ja 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 De sentir amor Oh 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 ¿No? Bueno chicos Se nos fue el programa Así que Sigan acompañándonos Mañana domingo Con la conducción De Norma Sería Mi Madre Síganos en la semana Que también tenemos Especiales de famosísimos Susa Lorna TV Como siempre te digo Tenemos un montón de cosas Para ofrecerte No te podemos hacer El café la mañana Porque no vivimos con vos Después lo que quieras Así que besitos Un placer enorme Nos vemos el próximo sábado En famosísimos Chau 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 mamá Chau Ja 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 Chau